Hola, amigos de la Asociación Asparbi. En primer lugar, felicitaros por celebrar hoy el Día Mundial del Parkinson y también porque sabemos que Asparbi cumple 30 años, que ya son muchos. Sabemos y nos hacemos cargo de lo complicado, lo difícil es el día a día vuestro y también el de los amigos y familiares, pero como dice nuestra canción, hay que resistir esperando que la medicina avance y aporte soluciones. Manolo y yo celebramos muchísimo que entonéis de cuando en cuando nuestra canción y que os sirva de himno, de fuerza, pero sobre todo de lucha y de esperanza. Gracias y un abrazo. Queridos amigos de la Asociación Asparbi, os felicito por esos 30 años de lucha que estáis teniendo. Creo que vuestra iniciativa haciendo esta reunión, esta fiesta de 30 años es tan importante. Porque además, es tan importante porque estamos aquí, lo podemos contar y eso, eso es tan importante como la canción que dice que nos quiten lo bailado. Adelante.